¡Suscríbete al canal! 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 a jugar y siempre lo seguí y fue la posición que más me gustó y desde los 9 años sigo esta posición. Bueno, gracias a Dios cuento con el apoyo de mi madre, fundamental el apoyo de ella y de muchos familiares que están al lado mío apoyándome en mi carrera para que yo cumpla mis sueños. Yo como de la Cosa siempre he querido jugar en el equipo de mi tierra, en junior y bueno en el extranjero, en el extranjero hay muchos equipos que uno quisiera jugar, pero yo sigo mucho Barcelona. Bueno, mis inicios, como les decía antes, veía a mi hermano tapar y yo creo que la comencé a seguir fue en el colegio, en el colegio cuando estudiaba en un intercolegial me vieron jugar y desde ahí me llevaron al equipo de mi pueblo y desde ahí comencé a seguir esos pasos. Siempre que me veían tapar, siempre me decían que era bueno, en el colegio siempre me buscaban a mí para que les tapara en cualquier torneo y bueno, yo creo que la actitud, el liderazgo que uno maneja en un grupo y eso es lo importante que se debe tener uno un arquero, personalidad y actitud en el terreno de juego. Bueno, gracias a Dios conté con la suerte que mi mamá trabajaba con el profesor Oromo Osorio de Niza, trabajaba con él y bueno, como ya había terminado mis estudios allá, mi mamá le comentó que yo jugaba y él decidió que me viniera, que me vinieran unas vacaciones en diciembre y bueno, aquí soy con él hace cinco años y apoyándome totalmente y el apoyo de él y de su familia. Un consejo, yo creo que uno en la vida siempre tiene obstáculos y los obstáculos son los que lo hacen uno más grande, de aprender, de corregir, tomar experiencia y los sueños, si tú los persigues, los consigues y nunca hay que rendirse, siempre seguirlos, buscarlos y siempre van a haber personas, cosas que se te presenten en la vida para no cumplir tu sueño, pero todo depende de la actitud, de la personalidad, de las ganas, de las entregas y de la disciplina que uno tenga para cumplir su sueño. No rendirse y buscar su sueño y lucharlos, que lo que uno sueña, lo que uno quiere, eso se cumple. Ya vieron todos los sueños que tiene Ronald Sarmiento, vestir los colores del Junior de Barranquilla, el equipo de sus amores y también llegar a Europa como lo hace David Ospina en el Arsenal inglés. Ahora los voy a dejar dos minuticos pequeños, pero regreso con la última parte del programa de hoy de LP Crónicas.